Hola, bienvenido al canal. Hacía ya tiempo que no hacíamos ningún vídeo sobre mitos y la verdad es que ya teníamos ganas. Y no será porque falten mitos, en redes está lleno, pero en esta ocasión hemos escogido solo tres mitos para comentarlos a fondo y es que los hemos escuchado hasta la saciedad, incluso por agricultores experimentados. Los mitos de hoy van sobre fertilización y es que ya sabes que de vez en cuando nos gusta coger algún mito y desmentirlo aportando datos para que así puedas entender exactamente por qué esas soluciones no funcionan. Sería ideal que todos supiéramos por qué hacemos las cosas como las hacemos, pero el trabajo y el esfuerzo que supone investigar cada pequeño paso es tal que acabamos por creernos de una forma más o menos acrítica a lo que alguien dijo o lo que alguien nos contó. Con nuestras explicaciones lo que intentamos es que entiendas el proceso para que así en futuras ocasiones tú mismo seas capaz de detectar estos mitos. En horticultura hay muchísimas reglas, que si cuándo plantar, que si cada cuánto plantar, cuándo podar, cuándo abonar. Aprender estas reglas y memorizarlas y llevarlas a la práctica es una manera de cultivar, pero no es la que yo te sugeriría. Con nuestras explicaciones lo que intentamos es que entiendas el proceso para así no tener que memorizar estas reglas y seguirlas al pie de la letra, sino que pases a entenderlas y eso te haga un mejor horticultor. Sería tan sencillo hacer un vídeo exaltando o inventando las propiedades sobre algún elemento cotidiano, no sé, el lavavajillas, las cáscaras de huevo, el café o las cenizas, pero ese no es nuestro estilo. Estoy convencida de que de esa manera tendríamos seguramente muchas más visualizaciones, pero a nosotros nos gusta más bien entender la horticultura de la manera contraria, aportando datos, entendiendo los procesos. Nos parece que así es como realmente nos convertimos en buenos horticultores. Nuestro método es algo más laborioso y quizá no sea una información fácil y accesible para todo el mundo, pero nos parece que es la mejor manera de entender un huerto. La fertilización foliar no es otra cosa que aplicar fertilizantes en las hojas de las plantas en lugar de en el suelo. Y en la mayoría de los casos es una pérdida de tiempo y de recursos, ya que solo funciona en unas cuantas ocasiones muy concretas. Lo primero que me gustaría comentar a este respecto es esta idea tan arraigada en muchos horticultores de fertilizar las plantas. En realidad, si estamos practicando una agricultura orgánica, esto no tiene ningún sentido. Lo que pretendemos desde la agricultura orgánica es nutrir el suelo para que éste proporcione todos los nutrientes y las condiciones necesarias que los cultivos necesitan. Hablar de nutrir el suelo y no de fertilizar las plantas no es otra manera de decir lo mismo, sino que es un cambio radical de paradigma. ¿Qué sentido tiene aplicar una enmienda rica en un determinado nutriente porque hay una planta o hay otra diferente? En la mayoría de casos no tiene ningún sentido. Pero para entender esto en profundidad necesitaríamos un vídeo entero. ¿Y sabes qué? Ya lo hicimos. Es un vídeo sobre por qué no hay que abonar las plantas y por qué está mucho mejor si no lo haces. Si aún no lo has visto, te dejo por aquí el enlace para que le eches un vistazo. Las plantas obtienen la mayoría de sus nutrientes a través de las raíces. Y si miramos cualquier planta del campo, es muy muy poca la cantidad de nutrientes que es capaz de absorber a través de sus hojas. Las plantas en sus hojas tienen unos poros que se llaman estomas, a través de los cuales absorben el CO2 necesario para la fotosíntesis y liberan el agua que tienen en exceso, de manera que pueden seguir absorbiendola por sus raíces. Pero ¿sabes qué? La idea de la fertilización foliar es que los nutrientes pueden saltarse las raíces y el tallo e ir directamente a las hojas. Se supone que a través de estos estomas que hay en las hojas, los nutrientes podrían entrar directamente en las plantas. Pero esto no funciona exactamente así. Los estomas son bastante selectivos, con lo que dejan entrar o salir a través de ellos. Pero existen otro tipo de poros en las hojas de las plantas que sí podrían permitir el paso de nutrientes. Así que, según esto, la fertilización foliar debería funcionar. Y de hecho, funciona. El problema es la cantidad de nutrientes que son capaces de pasar por estos poros de las hojas. Si hablamos de micronutrientes, por ejemplo, el zinc, que la planta necesita en muy poca cantidad, la fertilización foliar podría funcionar. Una hoja con falta de zinc podría absorberla a través de estos poros y recuperarse rápidamente. Si lo recuerdas, hicimos un vídeo en donde te enseñábamos a solubilizar el calcio de las cáscaras de huevo para poder aplicarlo foliarmente en tus plantas en el caso de que se presentase una deficiencia de calcio, por ejemplo, en forma de podredumbre a pical del tomate o del pimiento. Es uno de esos pocos casos en los que la fertilización foliar tiene sentido. El calcio es un nutriente que cuesta mucho de movilizar dentro de la planta, así que aplicarlo directamente en las hojas funciona bastante bien. No se trata de aplicar calcio así, porque sí, para prevenir, sino que cuando se presenta una deficiencia de calcio en nuestros tomates o pimientos, le aplicamos ese calcio soluble vía foliar para solucionar un problema. La cantidad de calcio que necesita una planta es muy pequeña y es por eso que la fertilización foliar puede funcionar. En cambio, con los macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo o el potasio, la planta necesita tal cantidad de ellos que nunca va a ser capaz de absorberlo por las hojas. Necesitan ser absorbidos por las raíces. Además, pueden haber otra serie de factores que dificulten este tipo de fertilización. Por ejemplo, te has fijado en las capuchinas o las coles o cualquier otra brasicacia, que cuando les cae un líquido por encima, ya sea unas gotas de riego, porque les aplicamos algún tipo de spray por encima, esas gotas se quedan encima de la hoja y parece que no la mojan. Esto se debe a que tienen unos pelos que las protegen de las heladas, por ejemplo, y estos pelos hidrofóbicos no permiten que esta fertilización foliar penetre en la hoja. Lo más probable que pase en estos casos es que ese abono foliar acabe en el suelo. En otros casos, las plantas están recubiertas por una cera que las impermeabiliza y eso impide que este supuesto abono foliar pueda penetrar en las hojas. Por si fuera poco, podríamos tener aún otro problema añadido y es que estos poros de los que te hablaba antes suelen estar en el reverso de la hoja, en la parte de abajo. Así que deberíamos aplicar el abono foliar por debajo de la hoja y con una determinada presión para conseguir que puedan penetrar. Como te puedes imaginar, esto es algo un poco difícil y complicado de conseguir a la hora, si quieres, fertilizar tus plantas de esta manera. Otra cuestión a tener en cuenta es el tiempo de contacto. En la mayoría de los casos, la hoja necesita permanecer húmeda durante varias horas para que a la planta le dé tiempo de absorber el nutriente. Así que deberemos tener en cuenta si la temperatura es muy alta, que no se evapore o si corre una brisa, que seque a las plantas o escoger momentos del día donde la humedad relativa ambiental sea alta para así maximizar el tiempo de contacto. De lo contrario, la fertilización foliar no tendría sentido. Parece ser que las hojas jóvenes absorben mejor las sustancias que las hojas viejas, aunque dudo que esto se haya tenido en cuenta a la hora de pautar dosis de fertilización foliar. Y cómo no, el sol, especialmente en verano, que es cuando más fuerte da. Y es que las gotas sobre las hojas pueden actuar como prismas y causar quemaduras en las hojas de las plantas. Por todo esto, la fertilización foliar no me parece una buena estrategia a largo plazo. Es mucho mejor nutrir las plantas a través de las raíces. Aunque sí que hay algunos casos especiales, como el que te comentaba antes, en donde la fertilización foliar nos puede servir para solucionar problemas muy concretos. ¿Es entonces la fertilización foliar un mito? Técnicamente no, pero en las condiciones que tenemos la mayoría de horticultores domésticos, es tan difícil la fertilización foliar que en el 99% de los casos no lo vas a conseguir. Así que yo te aconsejo que simplemente la ignores y no la tengas en cuenta. Tampoco quiero decir que no pulverices nada sobre la planta. Pero existen otras sustancias, como por ejemplo microorganismos que puedes usar para favorecer toda la filosfera de la planta, es decir, todo ese conjunto de microorganismos que acompañan a la planta en su parte aérea, o fungicidas, o insecticidas, o repelentes, que pueden resultar interesantes en determinados momentos. Pero bueno, siguiendo con el tema de la fertilización, me gustaría hablarte de otro mito. Y con el compost, no solo me refiero a la composta, sino también al vermicompost. Wikipedia, en inglés, define el compost como un conjunto de ingredientes que se usan para fertilizar y mejorar el suelo. Y esta definición no es que sea imprecisa, sino que además es incorrecta. Wikipedia, en español, dice que la composta se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo, y entre paréntesis, abono orgánico. Y es que no pueden resistir la tentación de llamarlo abono. Y no lo es, lo siento, no es así. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos define el compost como un material orgánico que se puede añadir al suelo para ayudar a las plantas a crecer. Tengo que decir que esta definición me gusta un poco más. Aunque una cáscara de plátano fresca que añadamos al suelo es compost, yo diría que no, así que sigue siendo bastante imprecisa. La Universidad de Cornell define el compost como una forma oscura, quebradiza, con olor a tierra, de materia orgánica en descomposición. Y tengo que decir que esa descripción sí que me gusta. La Universidad de Missouri lo describe como materia orgánica descompuesta, de color oscuro y con olor terroso. También dicen que se origina a partir de procesos biológicos por los cuales los microorganismos que habitan el suelo descomponen el tejido vegetal. Entonces, ¿un tejido animal descompuesto no es compost? ¿Y es ciércol descompuesto? Me parece que en este caso la Universidad de Missouri tampoco ha acertado. No te tomas toda esta serie de definiciones con demasiado rigor. Creo que la mayoría de los científicos están bastante de acuerdo, al menos en grandes rasgos, que es el compost. Lo que sucede es que ciertas instituciones a las que se les supone rigor, pues utilizan descripciones del compost algo vagas e inexactas. Por este motivo, no me extraña que haya cierta confusión a la hora de valorar el compost como un abono o no. Un compost fresco casero puede rondar un NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, de 3, 0, 5 y 1. Aunque si lo dejamos madurar, cosa que mejora muchísimo la calidad del compost, el nitrógeno rápidamente puede acercarse o descender de 1 y el fósforo puede quedar reducido a 0. Un estiércol comercial, de los que suelen vender en los viveros ya compostado, suele tener un NPK aproximado de 1, 1, 1. Todos los composts, tengan el origen que tengan, tienden siempre a acabar con unos niveles de NPK similares. Existe la creencia de que si añadimos más nitrógeno a nuestro compost, el resultado final también será más rico en nitrógeno. Y esto no es para nada así. Si añadimos más nitrógeno, lo único que vamos a conseguir es más evaporación en forma de amonio y óxidos de nitrógeno, lo cual se traduce en mal olor, o en una población mucho más alta de microorganismos que van a acabar consumiéndolo de todas maneras. Así que al final el resultado va a ser el mismo. Ocurre algo parecido con el fósforo. Y es que, aunque añadamos más fósforo, va a acabar siendo consumido en el proceso de compostaje. Y el poco que quede es muy soluble en agua. Así que, si tenemos nuestro compost a la intemperie, es probable que las lluvias lo vayan lavando. Un compost que se haya hecho bajo techo, es probable que guarde unos niveles de fósforo ligeramente superiores. Estos valores son muy bajos para poder considerar al compost como un abono. La FAO define un abono tipo NPK, que contenga nitrógeno, fósforo y potasio, con unos valores mínimos de 5, 5 y 5. Cosa que un compost nunca tiene, como te había comentado antes. La gran ventaja del compost es que al aplicarlo, lo que estamos haciendo es añadir al suelo una fuente de nutrientes que se van liberando muy lentamente. Esto explicado de manera muy sencilla, quiere decir que si tú aplicas un abono, lo que estás haciendo es liberar una gran cantidad de nutriente en el momento de la aportación. Si aplicamos compost, lo que estamos haciendo es aplicar varias cosas. Por un lado, una gran cantidad de materia orgánica que aún está en proceso de humificación, es decir, que aún está descomponiéndose. Y esto hará que nuestro suelo mejore su estructura, a la vez que servirá de alimento para organismos y de refugio para microorganismos. Por otro lado, estamos añadiendo un montón de microorganismos. Y es que todo el carbono que aplicamos en nuestra pila de compost, en gran parte se evaporó en forma de CO2, pero otra gran parte de ese carbono y parte del nitrógeno y otros nutrientes que había en esa materia orgánica para compostar, quedó retenida en el cuerpo de estos microorganismos. Y ahora, al aplicarlos al suelo, esos nutrientes siguen ahí capturados. ¿Qué ocurre con esos nutrientes capturados dentro de los microorganismos? Pues que una vez en el suelo, algunos de ellos morirán y se descompondrán, liberando en ese momento cierta cantidad de nutrientes disponibles para nuestras plantas, o serán depredados por potrozoos o lombrices, liberando a su vez otra pequeña cantidad de nutrientes para nuestras plantas. Y así, en cada uno de estos pasos, que van liberando nutrientes poco a poco, nuestras plantas los pueden ir absorbiendo en la cantidad justa que necesitan. Es cierto que es una cantidad de nutrientes muy, muy pequeña, pero es justo la necesaria. Si no, fíjate en los sistemas naturales, en los ecosistemas que van persistiendo en el tiempo sin necesidad de que nadie los abone. Imagínate a tu suelo vivo como una fábrica. El primer paso de esa fábrica sería fabricar piezas fundamentales, como por ejemplo un muelle, y esto vendría a representar un determinado nutriente. Pongamos el nitrógeno, por decir algo. La primera máquina produce esos muelles y la siguiente los utiliza para el siguiente paso del proceso. Si tú vas en un determinado momento a la fábrica y ves que no hay muelles acumulados, ¿qué pensarás? ¿Que no está funcionando o que está funcionando muy bien y por tanto la primera máquina produce los muelles y tal cual los hace, la segunda los utiliza y por eso no se acumulan? Yo pensaría lo segundo, es lo que tiene más sentido. Pues siguiendo esa analogía con tu suelo, si tú haces un análisis de tu suelo en un determinado momento y no encuentras nitrógeno, que era la analogía que estábamos haciendo, ¿qué pensarás? ¿Que tienes un déficit de nitrógeno? ¿O que si estás trabajando con un suelo vivo todo ese nitrógeno se encuentra en los microorganismos y que se va liberando muy poco a poco conforme la planta lo necesita? Yo me inclino a pensar en este segundo caso, siguiendo el paralelismo con la fábrica. Pues esa es la gran virtud del compost, que no es que traiga un montón de muelles de repente a tu huerto, sino que trabaja de una manera más orgánica y aporta un montón de materia orgánica, que es ese engranaje perfecto entre los microorganismos, los nutrientes y las plantas y así es como se trabaja con un suelo vivo. No sé si se nota en la cámara, pero cada vez se está haciendo más oscuro y es que los días se acortan de manera muy rápida en otoño, así que me gustaría entrar dentro de casa para acabar de este mito. Y es que el tercero me parece muy interesante. Aprovecho para pedirte que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas, porque para ti es un gesto muy pequeño y a nosotros nos ayuda muchísimo. Si te está gustando el vídeo, también agradeceré que le des el like para hacérnoslo saber. Y si tienes cualquier duda, la puedes dejar en comentarios. La creencia o mito de que si es de origen natural, entonces es materia orgánica, está muy extendido. Se cree que si una enmienda procede de la naturaleza, entonces es que es orgánica. Es más, que si procede de un ser vivo, es orgánico seguro. Y es que en este tema existe una gran confusión. Solemos hacer una distinción popular con la que yo no me siento muy cómoda entre lo químico y lo natural. Aunque en realidad, todos los seres vivos, toda la materia, y esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es química. Están formados por moléculas o compuestos que te pueden sonar a un nombre muy químico, pero que son muy naturales. El ácido clorhídrico, el metano, son solo ejemplos de ello. A lo que solemos referirnos con químico es asintético, es decir, aquellas sustancias que no se encuentran de manera normal en la naturaleza y que se crean artificialmente. Los minerales, evidentemente, se encuentran en la naturaleza, no son sintéticos. Si molemos una roca fosfórica, por ejemplo, obtendremos pues pentáóxido de fósforo o óxido de calcio, óxido de silicio. Todos estos son minerales que la planta es capaz de absorber. Aunque los minerales sean asimilables por las plantas y tengan un origen natural, debemos ser muy cautos a la hora de usarlos en nuestro huerto, ya que no, como las plantas los pueden absorber directamente, ya no son necesarios los microorganismos y las poblaciones de estos van disminuyendo. Aunque estos mecanismos ya es algo que te hemos explicado en otros vídeos. En el caso de los minerales y las rocas, quizá esto sea muy evidente, pero existen otras sustancias que tienen su origen en seres vivos en donde este ejemplo puede no estar tan claro. Y me refiero, por ejemplo, a la ceniza. Quizá sea la sustancia más usada en huertos urbanos y viene de un ser vivo, en este caso, de la madera de los árboles. Su composición es muy variable y consiste en una mezcla de diferentes elementos que en realidad suele ser bastante desequilibrada. Y es este uno de los motivos por los cuales yo te desaconsejo de manera generalizada que la uses en tu huerto. Y además aumenta mucho el pH, cosa que hace que esté contraindicada en la mayoría de las situaciones. Y por eso es por lo que te desaconsejo mucho que la uses de manera general en tu huerto. Aunque sí existen unas pocas situaciones en las que pueden ser interesantes. Eso sí, nos gustaría hacer un vídeo hablándote de estas situaciones y del uso de la ceniza en el huerto. Si estás interesado, dale a like y déjanoslo en comentarios. Otra de estas sustancias muy habitual también de usar en nuestro huerto son las cáscaras de huevo. Aunque a nivel de residuo urbano se los considera materia orgánica, estrictamente no lo son, ya que están compuestas en su mayoría de carbonato cálcico, que es un mineral. Y además no es absorbible directamente por las plantas. Si quieres saber cómo aprovechar el calcio que hay en las cáscaras de huevo, te dejo por aquí un vídeo en donde lo explicamos. La orina es otra de esas sustancias que se consideran orgánicas, aunque estrictamente no lo son, ya que está compuesta de agua y sales minerales. Hicimos no hace mucho un vídeo en donde te explicamos cómo usarla en tu huerto de manera correcta. Te lo dejo por aquí por si te interesa. Huesos o plumas podrían ser otros de estos ejemplos de sustancias animales con un alto contenido mineral. Otras sustancias que sí pueden ser consideradas como orgánicas pero que tienen un alto contenido en minerales puede ser, por ejemplo, la sangre o lo que usamos más comúnmente en el huerto que es la harina de sangre. Ya sabes que a nosotros nos gusta usar este elemento en nuestro huerto y nos gusta la marca Cultivers que son unos colaboradores del canal y que nos ofrecen un 10% de descuento usando este cupón que te dejo por aquí abajo en cualquier compra en su página web. La harina de sangre tiene un alto porcentaje de nitrógeno concretamente un 15% por lo tanto si puede ser considerada como un fertilizante y de este 15% de nitrógeno un 1% es inorgánico. Esto hace de la harina de sangre un elemento muy interesante para usar en nuestro huerto ya que al aplicarla existe un 1% de ese nitrógeno que ya está directamente disponible y no requiere de un proceso de descomposición como sucede con otras sustancias orgánicas hasta que las plantas puedan asimilarlo. Pero a su vez tiene otro 14% de nitrógeno orgánico que irá descomponiéndose poco a poco alimentando los microorganismos los cuales lo irán liberando poco a poco conforme nuestras plantas lo vayan necesitando. Con todo esto lo que quiero dejar claro es que no todo lo natural es orgánico ni todo aquello a lo que llamamos natural es inofensivo y lo podemos usar alegremente en nuestro huerto. También existen algunas sustancias inorgánicas muy interesantes que podemos usar si sabemos bien cómo hacerlo y sabemos qué criterio aplicar. Por cierto ¿sabes cuál es la sustancia inorgánica que más usamos en nuestro huerto? El agua. Espero que te haya gustado el vídeo que te haya sido de utilidad y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Gracias!